Piensa un joven que sufrió cuando llegó a Nueva Zelanda. Yo tenía 17 años sin hablar inglés y llegué conociendo el kiwi accent, el acento de los neozelandeses, los kiwi, que tiene inspiración en el pájaro típico de Nueva Zelanda, tú ves la foto acá. Ellos fueron colonizados por británicos, más una mezcla de muchos pueblos que llegaron, más los maoris que son los indígenas del país y el neozelandés dice, yeah, nah, yeah, nah. Esta expresión significa no. Ellos dicen, yeah, nah, y esto significa no. Tú dices, hey man, let's eat out tonight. Si la persona te dice, yeah, nah, significa no. So, yeah, nah, I can't go, bro. También utilizan bro, como brother, no necesariamente siendo tu hermano. Una otra expresión, choice. Choice es una expresión rara en Nueva Zelanda porque no significa opción. Significa cool. Hey man, that's choice. Qué cool. Una otra expresión que es muy utilizada en Nueva Zelanda es kiyaura. Kiyaura. Es una expresión maori, también usada por los neozelandeses. Esta expresión significa que estés bien. Y también puede significar hola, adiós y gracias. Imagina la cantidad de variaciones con una sola expresión. Kiyaura. También escuchaba mucho en Nueva Zelanda, what's up, G? ¿Cómo estás, G? Y este G aprendí que era la abreviación de gangster. What's up, G? ¿Cómo estás? Comenta acá ejemplos usando. Choice, ya, nah, and kiyaura. Thank you very much. I'm Felipe Gibi. See you next class. En Australia, ellos usan una expresión que también se usa en Brasil. Give me a cold one.